Sean bienvenidos a este espacio informativo. Les quiero comentar sobre las carreras habilitadas en la Facultad de Educación a Distancia y Simipresencial de la Unida. Actualmente cuentan con 11 carreras, las cuales son Administración de Empresas, Administración Pública, Contaduría Pública, Comercio Internacional, Ciencias de la Educación, Derecho, Economía y Finanzas, Economía y Negocios Internacionales, Ingeniería Comercial y Marketing, Marketing, Relaciones Internacionales. Somos una red de personas pensando en vos.